Bueno, pues comienza un nuevo día de ruta, acabo de salir de Arcos de la Frontera, he estado hospedado en un hostal que me ha salido gratis, ya os contaré los motivos, pero me ha salido gratis, he dormido en una cama espectacular, con duchita, con todo, muy bien, hostal Málaga, os lo recomiendo Y nada, vamos por una carretera que no sé exactamente cuál es, pero vamos camino de Sevilla, hoy dormimos en dos hermanas y dormimos de nuevo en casa de unos amigos, seguimos Después de los 125 km de ayer, tengo el culo ahora mismo, pues eso, un poco resentido, pero bueno, a partir del tercer día de ruta es cuando eso ya se hace caño, ya no se nota Ya se nota que vamos dejando las montañas atrás, ya no está la carretera tan rompepiernas como ayer, son más planas, cosa que agradezco, porque 74 km son los que nos separan hoy del final de la ruta Entonces, no es lo mismo 74 km rompepiernas que así de tranquilito No, 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 no Y acabamos de entrar en la provincia de Sevilla Bueno, y aquí nos hallamos en este cruce, tenemos que ir hacia allí, donde va aquella motillo, en aquella dirección, hacia las cabezas, que está a 8 km Y una vez que estemos allí, creo que voy a parar a tomar algo, porque me siento un poco caído Estoy a 35 km de Sevilla, a 25 de dos hermanas, y voy muerto, no sé qué me pasa, pero he tenido que parar ya dos veces a hacer de vientre, ahí, en pita del campo Y voy literalmente muerto, me encuentro mal Voy súper despacio, me pesa las piernas, me pesa todo, a ver cómo llegamos Menos mal que solamente quedan 25 km Estoy a escasos kilómetros de calle a los palacios Voy muerto completamente Pero me gustaría recordar algo como dije ayer Esto del cicloturismo al final te lleva al límite Y te hace ver hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes llegar Es una pura metáfora de lo que es la vida Yo tengo un sueño, quiero llegar a un destino, con ya dos hermanas Y como en la vida misma, hay momentos chungos En los que toca apretar los dientes y tirar para adelante con todo Así que vamos a apretar los dientes Que nos quedan escasos 20 km para terminar la jornada de hoy Y con un poco de suerte me acerco al campo del Real Medio Balompié para celebrarlo Bueno, pues estoy a los palacios, acabo de llegar a una estación de servicio Me he bebido un poco de acuarius Voy a descansar un poquito aquí Y 15 km hasta dos hermanas Esto está ya casi terminado Bueno, pues vamos saliendo de los palacios 15 km, dos hermanas 12 km Y acabamos de entrar en dos hermanas Se nota que es domingo, ¿no? No hay ni Dios Bueno, un cochecito que viene por aquí ahora Pero por lo demás no hay nadie Y ahora va un pequeño gas cultural ¿Vosotros conocéis al gran escritor Antonio Machado? Pues ese gran escritor sevillano escribió Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla Y qué irónica que es la vida Y yo cuando nací, aunque nací en Madrid Los tres primeros años de vida los pasé aquí en dos hermanas Por el trabajo de mi padre Así que en cierto modo podría decir como el gran Antonio Machado Mi infancia también son recuerdos de un patio de Sevilla Bueno, pues una vez que estoy ya duchado e instalado Estoy esperando a una mujer Que hará como 20 años que no veo Pero resulta que nos criamos juntos Cuando yo vivía aquí Era como mi niñera particular Creo que tiene como 5 o 6 años más que yo Nada más Y va a venir ahora Y no sé, vamos No sé ni cómo es Ni nada Cosas de la vida Es lo típico Mantienes el contacto Por el paso de los años Luego sale Whatsapp Luego sale en las redes sociales Y recuperas un poquito de vida Pero La he visto en una foto Y ella me habrá visto a mí en dos Desde que éramos pequeños, claro Pues mira Acabo de encontrar Graciela Sellado Mira que me voy a dar cuenta A mí me salen los colares La última vez que la di Fue en una semana santa De hace como 20 años Y ya de antes Años atrás De cuando yo era chiquitito Yo tengo 35 Así que pues hace 35 años Se colaba en mi casa Para jugar conmigo Para cuidarte encima Claro, claro Para hacerlo todo bien Sí, sí A ver cómo dice mucho Betis No, no Al ser sevillista Por favor No me digas mucho Betis Que no te dejo En mi casa No podía ser perfecta Aquí somos sevillistas Pero vamos No podía ser de otra forma Dos años Esto era peor Que la dictadura de Franco Estábamos casi igual Claro Era una dictadura Sí 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 Una dictadura Totalmente Hola, muy buenas Pues nada El día De dos hermanas Terminó un poco complicado Durante el día Estuve arrastrando Dolores de tripa Tuve que parar varias veces A hacer de vientre Por la noche No me encontré bien Y tuve que suspender Tanto la visita a Sevilla Como todo lo que tenía preparado Me vienen varias cosas A la cabeza ahora La primera de ellas Es que muchas veces No puedes programar nada Porque al final Por una tontería así Pues un día se va al garete Pero lo importante Es que Hay que seguir hacia adelante En un momento dado Yo pensé en suspender todo Y volver a casa Pero Era complicado Mi intención era seguir Así que Me lo pensé un par de veces Continué el viaje Y terminé haciendo Un viaje espectacular Estas son las cosas Que os digo Que muchas veces Esto a mi me lleva al límite Quizá es por algo Que comí mal Quizá fue por Porque un sobreesfuerzo El primer día No lo sé El caso es que Al final ese día Pues terminó mal Pero Los siguientes días Terminaron bastante bien Así que con ello Quiero deciros Que Pese a que vengan Momentos difíciles Hay que tirar para adelante Apretar dientes Saber lo que quieres lograr Lo que quieres conseguir Y ir a por ello Este día Pues no quedará En el top 10 De mis días Favoritos De cicloturismo Pero bueno De todos aprendes Se aprenden muchas veces También más De las cosas malas Que de las cosas buenas Así que nada Aquí Seguiré editando los vídeos Y en el momento Que tenga más Los iré subiendo Así que nada Perdónenme Pero este segundo día Estos dos semanas Fue un poco cutre Pero me estaba malito Estaba malito Así que nada Nos vemos en el tercer día ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!